...versos de Pablo Neruda, de Santa Teresa... ...ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado... ...que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado... ...o de cantautores cubanos... ...te amo, te amo, eternamente te amo... ...o incluso recitados en inglés... ...todos con el amor como protagonista... ...en las voces de escolares que dicen... ...aún no saber mucho de este sentimiento... ...que antes que tarde, les removerá de arriba a abajo... ...una lectura poética en la que han participado... ...alumnos de colegios del casco histórico... ...y por sorpresa, los del Instituto Cura Valera... ...de Huercalovera, que visitaban la ciudad. Está muy bonita, tiene un toque muy romántico. A mí me encanta la poesía, es que es muy bonita... ...a mí me gusta la poesía, a veces yo leo poesía... ...y es muy chulo. Esta tarde, a partir de las cinco, de recitar... ...se encargarán los poetas en esta Plaza Campo Amor... ...repuesta ya de los actos vandálicos del fin de semana... ...dentro de la iniciativa Trae tu corazón al casco histórico... ...el monumento a San Valentín como testigo. ¡Gracias! ¡Gracias!